Y finalizamos con un llamado que ojalá sea escuchado y sobre todo llevado a la práctica. La ganadora del premio Nobel de la Paz más joven de la historia, Malala Yosutsai, abogó por la educación como método más eficaz de combatir el mundo que la guerra. En vez de suministrar armas, envíen libros. En vez de tropas, envíen a profesores, dijo la joven pakistaní, haciendo referencia a Estados Unidos y el uso de armas y drones en contra de Pakistán.